...que es el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del sur. Yo creo que para los que vivimos en Morelos, en Cuernavaca, es muy importante esta fecha y no la podemos dejar pasar así. Y como un humilde homenaje al general, el doctor Bartaleno nos va a dar un tema sobre este particular. Muchas gracias doctor, sea bienvenido. En verdad que a todos y cada uno de los presentes agradezco la atención que han tenido para un sencillo servidor de ustedes. Mi interés personal es precisamente que organizaciones de este tipo florezcan. Vayamos adelante y nos identifiquemos. Tal vez así que solamente quise yo hacer una invitación que fue aceptada para que en este momento estuviera con nosotros y por fortuna estaría. Yo sabía que lo queríamos. Él es el doctor José Cerrero Páquerés, que sin duda alguna participa en actividades de tipo muy especial, como las que ustedes han escuchado ahorita en este programa. Sencillo, pero muy claro y muy preciso. El doctor José Cerrero Páquerés no solamente es médico, no solamente es un militante del Colegio de Médicos de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Y él, no solamente es médico, sino que es el vicepresidente de esta organización, que no solamente se reduce al Instituto Politécnico Nacional, sino que se reduce al territorio nacional. Y que quede claro, donde exista un médico, el Instituto Politécnico Nacional, sin duda alguna que ahí estará precisamente su pensamiento, su acción en beneficio del cuerpo. Y cualquier parte. Tal es así que en el octubre de un mes estará con la representación oficial en la capital del país francés, Francia, va a estar en París. Y sin duda alguna, aseguro que ahí va a resonar el sombra fuerte de nuestros mexicanos y principalmente del Instituto Politécnico Nacional, que a estas alturas todos sabemos la calidad, la triunfa y la forma, precisamente, de la que esta institución se ha desarrollado. Verdaderamente sorprendente para mí, la conducta del Colegio de Médicos de Egresados del Instituto, repito, ya señalado, y que lo hace, pero con verdadera emoción.